Vamos a empezar el programa de este viernes de una manera distinta. Creo que todos estamos atravesando por una sensación que podríamos llamar déjà vu. Sentimos que a esto ya lo vivimos, que ya nos pasó. El problema es que si realmente estamos atravesando por algo que ya vivimos, como si ocurriera por primera vez, significa que no aprendimos nada. Que no aprendimos de la experiencia. Y peor, que podemos reincidir no solamente en los errores, sino en sus graves consecuencias. Yo voy a empezar con un pequeño fragmento que parece visionario, visionario, y que nos va a meter de lleno en esta, más que sensación, en esta situación crítica que estamos viviendo. Y es un pequeño párrafo de desobediencia civil y libertad responsable, del maestro Juan José Cebrelli y de Marcelo Gioffre. Dice Cebrelli, ninguna crisis puede compararse, sin embargo, con las cenizas que quedarán después de la cuarentena argentina. A diferencia de las anteriores, que fueron obras exclusivas de los gobiernos y sus equipos, esta tuvo una causa natural y exterior al país, la pandemia. Pero la debacle económica fue causada por la pésima gestión de la cuarentena. Total responsabilidad de los gobernantes y sus asesores, y no por la pandemia, como lo prueba el hecho de que en ningún lugar del mundo la crisis económica es tan profunda y que muchas personas y empresas huyen a otros países. El problema es que en la Argentina la cuarentena no fue solo sanitaria, sino también política, social y económica, obrando principalmente como un pretexto para ocultar la falta de planes concretos y la inercia de una declinación que lleva 70 años. Es un párrafo tan lapidario como perfecto y que hoy pareciera, o tenemos el temor de que vuelva a ser anticipatorio. Muy buenas noches, Maestro Juan José Cebrelli, gracias por estar con nosotros ante todo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Leyendo este párrafo suyo, ¿usted mismo qué sensación tiene? Y no que es como si estuviéramos hablando de esta semana, o de la semana pasada. No cambió nada, no cambió nada. Un poco matizado, evidentemente la cuarentena es un poco más suave, pero no mucho. El problema es eso, que meterse en casa, esconderse en casa, no se para, podrá paliar un poquito, un poquito, pero no es necesario, cosas que no se hacen en la Argentina, el testeo, por ejemplo, el aislamiento de los focos infecciosos y fundamentalmente las vacunas. Acá llegaron vacunas y las robaron, típicamente argentinos, las robaron entre ellos. Todos los jóvenes hijos de funcionarios públicos están vacunados y encima hurlándose de los viejos, haciendo la vez de la victoria como es que nosotros lo conseguimos. No, ustedes no. Eso es el país. ¿Qué se va a hacer? Yo recién me vacuné, la primera dosis me la di la semana pasada y tengo 90 años. Y ahora quién sabe cuándo me daré la segunda. ¿Quién sabe cuándo? Y me imagino que lo gestionó como cualquier ciudadano común. Por supuesto, con el hospital donde yo estoy asociado, que es el hospital italiano. Juan José, leyendo este párrafo, probablemente uno de los puntos más inquietantes, es lo que usted plantea al final, el costado político de la cuarentena, el costado donde en realidad la cuarentena obra como un pretexto o como una herramienta para otros fines. ¿Usted cómo analiza hoy el uso político de la cuarentena o por lo menos de estas medidas de restricción a las que muchos ciudadanos les temen porque piensan que hay algo más detrás? Por supuesto que hay algo más detrás. Esto simplemente, ya se ha dicho mucho, yo lo vuelvo a repetir ahora. Es una manera de tapar, poner un telón de fondo al traspaso del poder político total hacia el tinerismo más desaforado. Que ya se está haciendo, ya se está haciendo. Libertad de todos los presos políticos, exoneración de los principales juicios a Cristina Kirchner. Ya se está haciendo. Es un momento crucial. Después vendrá la postergación in eternum de las... No de las pasos solamente, que no sería tanto, sino de las elecciones. Como las elecciones las van a perder, inevitablemente. Las van a postergar in eternum. Entramos en un nuevo país. Si no ponemos un freno rápido, inmediato y profundo, toda la sociedad, la mitad de la sociedad, y un poco más, que quiere seguir siendo una república, mejor de lo que fue hasta ahora, pero seguir siendo una república. Y bueno, y hay que enfrentarlo eso. Desde las manifestaciones políticas callejeras hasta el pedido de ayuda a los países democráticos y a las instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos. O sea, Juan José, usted está planteando que estas restricciones también son el marco de una profundización del avance de Argentina hacia un alejamiento del sistema democrático por una suspensión directamente de las elecciones. Sí. Además que ya tienen tomado gran parte, el Senado, por supuesto, parte de diputados, casi todos los ministerios, casi todos los organismos judiciales. Ya tienen todos. En este sentido, ¿qué debería...? Se me ocurren dos cuestiones aquí. Por un lado, y tengo en mis manos su libro, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, el primer día en el que se anunciaron las restricciones, una de las tendencias en las redes fue desobediencia civil. O sea, hay gran parte de la sociedad que no tiene tolerancia a restricciones y que ve en ellas un instrumento político. Sí. Bueno, en cierto modo, en cierto modo, ya se empezó a hacer en Formosa, que es la Venezuela argentina. Se empezó... En cierto, yo cuando leía los acontecimientos de Formosa, inusitados, totalmente, nunca realizados ni en Formosa, ni en Formosa, ni siquiera en otras provincias del norte. Y bueno, decía, por estas desobediencias cívicas, no saben la palabra, ni conocen la palabra, ni seguramente han leído a ninguno de los economistas que yo cito. Y que ciertamente Juan José también empezó con el foco en los gastronómicos que decidieron abrir y siguieron abiertos. Claro. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Y es lo mismo que habrá que hacer ahora. Juan José, ¿y qué pasa con el tema de la clase política, pero concretamente la oposición? Porque eventualmente, para una suspensión de las PASO, necesitan de la anuencia o del acuerdo con la oposición. Y hay sectores de la oposición que plantean que no estarían del todo en contra de una suspensión por un mes, pero hay otros que plantean el temor, ¿no?, la desconfianza de que esa suspensión por un mes le termine abriendo la puerta al gobierno para suspender todo. Fijitar todo. Yo soy partidario de estos últimos. Y sí, hay un grupo de la oposición que caen en las trampas permanentes que le están tendiendo y le está tendiendo el gobierno. La primera trampa fue creer que votar a Fernando y a Alberto era votar a Alberto. No, no era votar a Alberto. Yo sabía de antemano que Alberto no iba a ser el papel que hizo toda su vida de secretario respetuoso, ¿no? Y en este punto, algo que inquieta muchísimo, de nuevo, porque la realidad indica que hay una curva más empinada por cepas más contagiosas, pero lo que inquieta también es el uso del miedo, ¿no? Porque el miedo como instrumento político es una fuerza muy poderosa porque también anida en la conciencia y en la parálisis social para muchas decisiones personales. Por supuesto. Ahora, de cualquier manera, los actos que sean los banderazos y los caserolazos que vienen sucediendo a lo largo del gobierno del kirchnerismo revelan de que hay algo ya en un sector de la población que está atenta, que está atenta. Yo creo que hay que dirigirse a ese sector. Hay un sector de kirchneristas convencidos, fanatizados o por fanatismo, o algunos por intereses económicos, sobre todo los que están más enlazados en la corrupción. Pero hay un sector que realmente cree que no es kirchnerista absoluto, que no es corrupto, ni es fanático de las locuras de Cristina, pero que creen en la moderación. Creen en Corea del Centro, lo que podemos llamar Corea del Centro. Y eso no es más que una trampa tendida por Corea del Norte. Es una trampa. Fíjense, cuando se armó ese triángulo feliz que eran el presidente y Kirchner y Kirchner. No le sale el nombre del presidente, Juan José. No le sale porque uno duda, uno duda. Le juro que... Claro, uno duda. Le sale Cristina, claro. El único que hablaba mal de ese trío, y hablé mal de Larreta, sobre todo, porque es lo que me corresponde, no los otros, que yo de entrada no creo en ellos, ni lo voté ni lo votaría. Y bueno, cayeron en la trampa. Inmediatamente después de la luna de miel, vino el golpe. Le metieron la mano en el bolsillo a la capital y le sacaron... Hoy en la capital no hay plata, porque se la robaron. Se la robó la nación. Ahora, fíjese en esto que nombran, Juan José, que en esta... Le dejo tiempo para que tomen un poquito de agua. Que en este anuncio de restricciones, el presidente no pudo tener la foto del trío feliz, no solamente porque no estaba... porque al estar enfermo tiene que estar aislado, sino porque no logró un consenso. Esta vez no hubo foto. Eso también es un detalle. Sí. No hubo fotos. No, yo creo que Larreta ya ahora está un poco... está un poco más... avigado, ¿no? Es de lo que se trata. Pero toda la oposición tiene que unirse en este momento. Yo no estoy de acuerdo con muchos de los partidos que forman parte de la oposición, ni con muchas de las tendencias, incluso con algunas de las ideas en las que están... el grupo del que soy más afín. Pero tengo que considerar que en este momento es el fin de la república que conocimos, con todos los defectos. Es durísimo lo que está diciendo. Fue una república ideal. Yo no soy yo con un mito de una Argentina maravillosa. No la existió. Yo no la conocí. A lo mejor la Argentina ya... Cuando yo nací en la crisis del 30 y el ascenso del golpe militar, empezaba a venirse abajo la Argentina que formaba parte de uno de los cinco países más grandes del mundo. Más importantes y más ricos. Y más avanzados. Usted recién me mencionaba a los nuevos partidos con los que quizás ideológicamente se siente más cercano. O en el pensamiento. No digamos ideología, digamos en el pensamiento. En el pensamiento. Y me refiero... Me refiero a... Calculo que usted se refiere a los grupos más liberales. ¿Usted qué les diría a esos nuevos partidos liberales que incluso están integrados por gente muy joven sobre la importancia de la unidad de la oposición en este momento y no del sectarismo? Porque para algunos los grupos más libertarios están bancados por el peronismo. Sí, bueno. El problema que ahora surgió... Yo me he llamado en los últimos tiempos con un término que no lo inventé yo y se inventó siquiera en el siglo XX y yo en el siglo XIX que es liberalismo de izquierda. Sí. Liberalismo de izquierda porque es liberalismo. Pero lo que está triunfando en este momento es el liberalismo de derecha basado... Estos grupos que se consideran liberales sobre todo juveniles sobre todo juveniles son liberales de derecha porque en un momento dado hasta hoy ya no pero en un momento dado hasta justificaban a Trump. Y ahora justifican algunos de ellos justifican al gobierno de Brasil. Ahora, el punto acá es que si son realmente liberales lo que también deberían defender son las instituciones y la república y el imperio de la ley ¿no? De alguna manera las libertades que esto la defensa de las libertades más allá de 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 a qué de en qué extremo del liberalismo se encuentren debería ser lo que unifique a ese sector. Ese parece ser el problema hoy de que no se dan cuenta de que una atomización de quienes defienden las libertades puede ser simplemente ser cómplice del del más tirano. Sí, no solamente eso sino que además como no creen como no creen para nada en el Estado yo creo que el Estado tiene que ser muy limitado pero que tiene que existir por ejemplo para controlar no solamente para para solventar la educación la seguridad y demás sino también y sino también para controlar la economía la economía el Estado no debe ser sustituido por no debe sustituir a la economía como como creen los populistas por un lado pero tampoco puede ser el mercado puede ser suplantado por el Estado como creen los liberales de derecha actuales antes eran gente vieja conservadores pero hoy son también gente joven yo los escucho en su discurso el Estado está mal la idea de que nos gobierne un mercado totalmente liberado es absurdo eso nos está llevando eso nos llevó a la crisis económica que era anterior a la pandemia Juan José usted hace un ratito se refería a lo que llamó como popularmente se lo conoce Corea del Centro gente que que no le atribuye al gobierno ciertas características autoritarias o ni siquiera reconoce por momentos los efectos de ciertas políticas porque prefiere quedarse en una posición cómoda de acuerdo a su ideología es muy raro ese fenómeno y es a mí siempre que me lo pregunto me lleva incluso a cierta esfera de culposidad o de o de incluso de de no querer moverse de algo que a uno lo hace sentir contento consigo mismo con el espejo ¿no? de no reconocer siquiera un error pero no sé cómo lo ve usted algo así también pero este son culpables yo creo que esa Corea del Centro como yo la llamo es la verdadera culpable de que hoy gobierne el país Cristina porque son los votos de con los votos con los votos quineristas Cristina no estaba en el poder no llegaba no llegaba la preesta que tuvo que buscarlo a a Alberto no llegaba podía llegar al 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 40 como raspando raspando por muy pocos votos pero perdía y ganó gracias a los votos de los no quineristas que creían en algo que gracias al al pseudo albertismo que nunca existió que conocían la personalidad de Alberto sabían perfectamente o de más ahora que es un Alberto más inteligente y más peligroso por eso y que se juega a ser el futuro presidente y bueno eso eso es lo que el apoyo el apoyo que tiene el cristianismo hoy no es la cámpora la cámpora son muy pocos no tienen votos en la cámpora Juan José permítame decirle porque no quiero no quiero dejar de decírselo siempre se lo voy a decir para para mí es un lujo es un honor yo nunca me voy a olvidar en mi vida que usted me haya concedido estos momentos de entrevista porque realmente es uno de los pocos faros que quedan para pensar para proyectar sabe que me estaba planteando cuando lo escuchaba recién hablamos de las juventudes liberales hablamos de la juventud de Corea del Centro usted mencionó a la militancia camporista y si bien recién decía que no le asigna una proyección importante es el plan de Cristina que máximo sea presidente no, no, no tiene una proyección porque van a ocupar están ocupando todos los cargos no tienen esa proyección en los votos claro es decir necesitan votos ajenos para llegar al poder ahora como decía José Nún Cristina quiere una dinastía usted coincide sí por supuesto el próximo es máximo desde ya y tenemos un distinismo para eterno como son las grandes dictaduras que duran eternamente hasta que terminan o porque el dictador muere o porque lo matan probablemente probablemente la cara más representativa o si se quiere más fiel a lo que realmente es Cristina que se queda en silencio que no se muestra en los anuncios de la pandemia que se va al calafate es Kicillof y el gabinete de Kicillof usted ¿cómo ve el rol de Kicillof como mascarón de prueba de Cristina y todo su discurso que es un discurso a veces muy muy duro ¿no? un discurso que mete realmente miedo Bueno eso es lo peor para mí porque ese es el que va a arrastrar a la juventud antisistémica no sé cómo llamarla hoy que pueden ser liberales de derecha que se creen liberales de izquierda pero son liberales de derecha o qué sé yo a tanto o anarquizantes o pseudo trotskistas y toda esa esa masa muy confusa que por sí mismos nunca podrán llegar ni acercarse al poder pero que todos juntos y adentro del peronismo sí pueden llegar pueden llegar pueden empujar a que los 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 máximos y todos y los Kicillof tomen el poder ¿cómo cómo vio usted lo que pasó con con Beatriz Sarlo y toda esta cuestión de la vacuna que tuvo por momentos ribetes de comedia pero también de trágica y comedia ¿no? sí como todas las como es la argentina la argentina es como decía Marx hablando del bonapartismo que es lo más parecido que hubo que hubo en el siglo XIX al populismo decía que que primero era un lo que había sido un un drama se convertía en en la segunda vuelta en una farsa ¿no? y ahora y ahora es eso es una trágica comedia porque realmente si no fuera tan que tiene unas consecuencias tan lamentables para la salud física y mental de la población sería muy divertido es una cosa muy grotesca muy grotesca todo de comedia negra es una comedia negra de esto ¿no? Juan José usted le teme a porque en estos días algunos han mencionado que en algunos dirigentes políticos el temor es que la profundidad de la crisis que hay en el país lleve de nuevo a un a un descreimiento con con la política con los políticos y a una bolsonarización ¿usted cree que es posible una bolsonarización en Argentina? Sí sí yo lo creo totalmente lo creo sí 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 toda América Latina está un poco rumbo a eso ¿no? Si le parece después de las noticias ampliamos un poco este tema porque porque creo que es un momento que tiene ribetes se acuerda del que se vayan todos pero con sus propias características sí sí y ya estamos de regreso y me quedé con una pregunta inquietante porque cuando uno habla de bolsonarización habla de extremos pero también habla de de socavar las instituciones también habla de decisiones espasmódicas que generalmente tienen que ver más con el presente corto y el impacto y la demagogia que con los largos plazos que requieren circunstancias graves ¿a quiénes ve como puntales de una bolsonarización en Argentina? Juan José bueno masa podría ser el grupo masa máximo y si love es el grupo que yo veo con más capacidades para eso ¿cómo analiza a masa? que es que es que es realmente un personaje clave a la hora de analizar el regreso al poder también de Cristina ¿cómo analiza a masa concretamente? bueno yo masa se presentó como candidato presidente en las cuando terminaba su mandato Cristina y para eso no vaciló el que había sido partidario del quinerismo no vaciló en considerarse el opositor número uno del quinerismo y masa lo hace bien además lo hace mucho mejor que Alberto es decir que es muy posible que él se manifieste como opositor a no ser que al quinerismo o al vertismo y que llegue a a conseguir crear lo mismo que creó Alberto en su momento ¿no? lo último después no sabemos que está el cisne negro no sabemos todavía en medio de este caos y de esta falta total de coherencia de la Argentina no sabemos si va a aparecer un cisne negro cuyo nombre ni siquiera conocemos las consecuencias no deseadas de las decisiones a veces ¿no? que tienen una dinámica totalmente impensada yo no puedo hacer pronósticos de lo que va a pasar en las elecciones porque no puedo hacer pronósticos de lo que va a pasar mañana con las nuevas normas no puedo no sé a lo mejor la gente sale a la calle y tienen que romper con toda la con todo el nuevo protocolo y o a la o a la gente se queda completamente asustada atemorizada y permiten que el gobierno haga lo que quiera con ellas no sabemos no sabemos estaba pensando si si te decía estaba pensando que en un año en un solo año usted maestro que también pasó por el coronavirus y que no es que le fue fácil todavía está con algunas secuelas ¿no? todavía estoy sin embargo escribió dos libros porque está por salir el segundo libro que escribió en un año si estoy no estoy con más libros estoy con tres libros al mismo tiempo uno que no le puedo creer si uno que es una entrevista una entrevista con con Blas Matamoro que es un gran escritor argentino que vive en Madrid y lo hicimos en en Zoom hicimos en Zoom un largo un largo reportaje que entre este reportaje conversación diálogo donde hablamos de todo desde desde arte hasta política y hasta la situación argentina y española porque en la España está bastante cerca últimamente no nos olvidemos que Podemos es un hijo adoptivo de de nuestro grupo uno sería Kicillof uno ideólogo sería Kicillof que viaja con frecuencia España a dar sus lecciones universitarias de de populismo y los otros dos libros maestro porque me dejó una una curiosidad total ahora y los otros dos libros bueno no le puedo decir eso eso no se lo puedo decir porque son libros que todavía es muy difícil de explicarlo porque son libros muy raros porque es una mezcla de varias cosas acá estoy adelante mío tengo el olvido de la razón de Juan José Cebrelli los deseos imaginarios del peronismo el vacilar de las cosas el asedio a la modernidad Dios en el laberinto y desobediencia civil y libertad responsable cada vez que lo entrevisto me pongo acá adelante los libros y digo no puedo creer que estoy con el maestro Cebrelli así que el libro el libro nuevo que estoy preparando es un poco la síntesis y culminación de todos estos libros que usted citando que maravilla que maravilla Juan José lo último lo último y ya lo dejo porque le he robado demasiado tiempo de la noche es preguntarle ¿qué es la libertad para usted? bueno la libertad es indisoluble con la democracia lo que se llama los estalinistas se llamaban demócratas populares no hay tal cosa la libertad del individuo una libertad responsable es decir una libertad que no atente contra la libertad del prójimo que a veces esa es la libertad la mala libertad del liberalismo que atenta contra la libertad del prójimo porque al controlar completamente el mercado económico lleva a la miseria espantosa en que está hoy la población argentina es un país que está a la altura de países africanos le agradezco mucho Juan José lo quiero mucho y le dejo un abrazo enorme hasta la próxima y espero su nuevo libro y los que vienen también si 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 te lo haré llegar en no bien sabrán gracias Cristina un abrazo enorme Juan José Cebrelli aquí un lujo que nos damos en Radio Mitre siempre agradecidos con el Maestro